¡Suscríbete al canal! ¡Qué suerte que estemos divorciadas, ¿no? Sí. ¡Claro! Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora sin hombres? Felices. Tenés razón. Ahora nos vamos a poder ocupar de nosotras. Yo tengo una amiga que en cuanto se divorció se operó los ojos. Se sacó la papada, se agregó mentón, se puso colágeno en el labio, se alizó las patas de gallo. ¡Ah, quedó linda! No, pero la nombraron reina de un festival de efectos especiales y no pasa bien. Yo pienso que los maridos deberían ser como los automóviles. ¡Para poder manejarlos! ¡No! Para entregar el usado como parte de pago. A ver, adorada, si sabes esto. A ver, a ver, escucha bien. ¿Qué tienen en común tu ex marido, el gordito, con tu mejor amiga? ¿Qué yo sepa? Nada. ¡Ay, qué nada! Tienen un buen motivo para que te divorcien, nena. ¡Sí! ¡Ay, qué jodido! ¡Sí! Entonces yo les voy a contar algo. ¿Sabes qué hacía yo contigo en la playa? ¿Qué? ¿Lo tapaba con una lona? ¿Por el sol? No, ¿qué sol? Para que no le vieran los rollos. Claro, a mí me daba vergüenza eso. La gente pensaba que yo estaba con él por su dinero. Es verdad. Y era cierto. Yo de día. Ahora voy a hacer gym con mi personal trainer. Uno bien. Sí, estuve pensando. Gym todo el día con el personal trainer. Después del gym, masaje, natación, sauna. Tai chi. Me hablaron del tai chi. Parece que el tai chi es lo más bárbaro. Y después shopping, shopping, shopping. Todo el día shopping. ¿Y de noche? ¿De noche? No, de noche no voy a hacer nada. No voy a poder moverme. Voy a estar reventada. Ay, chicas. A ciertas de las mujeres ya somos como perritos de la calle. Todos nos acarician. Qué linda, qué linda. Pero nadie se queda con nosotros. ¡Ay, qué horror! Bueno, sí. ¿Qué? Seguiremos moviendo la cola. ¡Eso! ¡A moverla! Ana, yo me acuerdo que cuando nos casamos él siempre me decía que conmigo se había sacado la lotería. Él tenía razón. No, no. Se ve que con el tiempo el juego no le gustó más. ¡No! Una vez. Una vez. Una vez me dijo de hacer el amor en la cocina. ¡Ay! Sí, sí. Apenas le dije que sí. Me pidió que convenciera a la mucama. ¿Eh? Ah. Yo, me hiciste acordar. Yo una vez lo que hacé con la mucama. ¡No! ¿En serio? ¡Te lo juro! ¿Y qué hiciste? No, me puse como loco. Una pelea. ¿Qué sé yo? Después lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos y bueno, seguimos adelante. Yo sé que no era lo ideal, pero tampoco podía tirar por la borda 10 años de relación con lo que cuesta conseguir una mucama. Ustedes saben, chicas, que nosotros no hablábamos, ¿no? ¿Cómo no hablábamos? No, nosotros no teníamos diálogo. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando fue a pedir mi mano a casa de papá, entonces mi papá le preguntó, ¿Usted cómo la piensa mantener? Y él me miró y me dijo, en lo posible, callada. ¡Ah! Y bueno, yo me enculé, ¿viste? Y yo no hablé más. Pedí a esa época que no hablé. Muy bien, muy bien. ¿Qué quería también? Me muero. ¿Sabes? Al principio cuando nos casamos, era la mañana lo que me decía. ¿Qué? Buen día, te amo. Ay, qué bonito. ¿Sabes toda la mañana lo que me decía últimamente? No me ocupes el baño, ¿eh? Qué guarada. No se podía más, no se podía más. Mi mundo. Contame, contame lo que me dijiste ayer, que le ibas a decir al tuyo. No, eso no. Era gracioso, no, no, no. No, 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 no. Me gustó. Y esto no te lo voy a contar. ¿Por qué no me lo bajas? ¿Por qué no? Porque yo no me acostumbré a quedarme calladita. No, no, no. Dale, dale, dale. No, no, no. Pero vení. ¿Por qué no? No, vení, 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 vení. Era divertidísimo, no, 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 no. Pero decímelo. Sí, basta. Vos, si sos tan vivaracha. Bueno. Chao, gordito. Ahora el control lo manejo yo. Chao, querido. Voy a volver a usar Babydoll. Pa, 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 pa. Me voy, no te aguanto más. Voy santa, cornuda y fiel. Ahora sí me extrañas. Anda a cantarle a Gardel. No te gastes. Yo soy así. No pienso cambiar. Es tu abuela la que ahora va a cocinar. Yo sé dónde quiero ir y cómo quiero vivir. Y ahora voy a poder ser lo que quiero ser. La plancha y el delantal. Mi amor no los uso más. Ya me cansé de fregar. Andarte con tu mamá. Pa, 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 mi querido adiós. Pa, pa, pa. Felicidad. Soy libre para elegir con quién voy a despertar. Por dos, dos días. Sola en mi cuarto. No más camisas. Y compras mi plata cada vez. Hoy soy libre. Cada noche. Cada día. Miro al cielo y vuelvo a creer en la vida. Yo solita. Yo solita. Qué alegría. Vuelvo a nacer y a creer en la vida. Cada noche. Cada día. Miro al cielo y vuelvo a creer en la vida. Yo solita. Qué alegría. Vuelvo a nacer y a creer en la vida. ¡Gracias!